¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos a esta velada de UFC! Esta noche tendremos el cuarto combate en modo carrera Nuestro Pugil, Barón Pocic, con 3 victorias, 0 empates, 0 derrotas, 1.68, 56 kilos Es nuestro debutante, somos nosotros, ahí vamos a por el combate Nos enfrentaremos esta noche, aquí nos lo presenta el coleguita A Felipe Melo, 13 victorias, 1 derrota, 0 empates, 1.60, 57 kilos Vila, Berja, Brasil Bueno, pues aquí estamos, un UFC comentado, hablado y charlado Y esperemos aquí a Yves Levin, nuestro árbitro, nuestro referee Y nos vamos a ir aquí al combate Vamos a intentar castigar un poco aquí abajo Que es lo que están intentando, eh Tranquilo, 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 no te emociones No te emociones, Melo Hay que intentar, joder, esas puñeteras piernas, tío Que me tiene, me va a freír con las piernas este Me va a freír con las piernas ¿Veis? Lo sabía que me iba a freír con las piernas Venga, levanta Le vamos a dar ahí también, en medio ahí, que le duela Un par de pataditas en la pierna Hay otra Vamos a buscar El directo Eh, 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 tranquilízate Vamos a intentar Bueno, aquí tenemos Eh, eh, eh De momento Esa ha sido buena, esa ha sido buena A ver si nos lo podemos Aquí, aquí Esta no está Ahí, ahí Toma, tú has querido entrar al glitch Tú has querido entrar al glitch Pues toma, vas a entrar al glitch Clinch Perdón Se me escapa la palabra Eh Vamos Vamos, tráetelo Tráetelo Venga Cógelo Cógelo Va Va a meter el brazo Le metemos el brazo Lo tenemos que soltar Porque esto ya Lo soltamos Porque es que El glitch No nos iba a llevar a ningún lado Estábamos ahí Eh, eh, eh No, 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 no Al suelo no Al suelo no Al suelo no Al suelo no Venga, levanta Al suelo todavía no somos Lo suficientemente hábiles Como para dejarnos ir Venga, pero si se ha comido Hay un pato en toda la cabeza Que lo flipa el pavo Cogemos A ver si no lo podemos Aquí, aquí Ya Ah ¿Veis? Que se escapa el cabrón Z Eh, jeje, jeje, eh Eh, jeje, jeje No, no me vas a llevar a tu terreno No me vas a conseguir tirar Porque lo que quiero es meterte Meterme en buena posición Clinch Una más Una más Casi Estamos intentando Coger la posición Del clinch buena Para meterle un par de rodillazos En la cara Pero no podemos Vamos a tener que soltarlo Al final Otra vez Madre mía Madre mía Oh Oh Pero bueno Pero bueno Como me ha contrarrestado Ahí me iba a tirar encima Que casi me hace una Está tocado Está tocado Está tocado Está tocado Vamos Ponte encima Ponte encima Y dale Pero ponte tío Ahí señor Ahí Me ha costado No quería tirarse el tío encima No quería tirarse Pero Al final Hemos tirado encima Y tengo las costillas Ahí un poco amoratas Nos ha puesto fin Al costar El cabrón Pero bueno Al final Hemos conseguido una victoria Nos ha costado ahí No quería tirarse el muñeco Encima de él Porque estaba Entre comillas Detectando A lo mejor Que estaba ya Medio cao El muñeco De la máquina Pero bueno Combate No ha sido La verdad No ha sido difícil Yo no esperaba más Más de este melon Porque tenía 13 victorias Pero bueno Ha sido un combate Rápido Y que nos sigue proyectando Para Nuestro intento Alcanzar el título De campeón De peso mosca Y bueno Esto ha sido El combate De hoy Espero que os haya gustado Esta victoria Este Este combate En el que nos ha intentado Llevar al suelo Pero no ha podido Hemos acabado Cayendo encima de él Como un peso Mosca Más bien Peso pesado Pero bueno Eso es Guay Poder ganar Poder hacer una victoria Llegamos casi A nivel 5 Nos llegamos Mil puntitos Eso está bien Nos hará subir Bien las estadísticas Y bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo combate Un saludo Y hasta la Próxima ¡Gracias! 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 Gracias.